Capricornio Capricornio, ¿cómo te has portado mi ángel? Espero que se han portado muy bien. Bueno, Capricornio son de los juiciosos del Zodíaco. Así es que yo creo que sí se han portado bien. Y vamos a ver cómo me les va a ir este mes de febrero 2022. Acuérdense que vamos de 7 a 7, de 7 de febrero a 7 de marzo. ¡Ah, ya sé! Soy bien mal quedada, mis ángeles. Pero acuérdense que yo no vivo de YouTube y hay que comprar comida, mis ángeles. Y los recibos están por los aires. ¿Quién mejor es que ustedes los signos de tierra para entenderme? Pero eso ya lo platicaremos después. Ahorita te pregunto yo, ¿cómo andas de cansancio, Capricornio? Porque creo que Capricornio desde enero se siente desganadón. Como que no están muy seguros de a dónde van. Ahora sí que creo que se sienten un poquito como en aquella película de Mel Gibson, la de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que iba por ahí el protagonista corriendo, 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 sin parar. Así se siente Capricornio desde el mes pasado. Como que se preguntan, bueno, trabajo mucho, me desgasto muchísimo con la familia, con los amigos, y que estoy recibiendo a cambio, no estoy conforme. Creo que la gente no me devuelve lo que yo le estoy dando, ni en compañía, ni en compresión, etc. Incluso la parte económica, pues de repente Capricornio no se siente muy bien retribuido. Tomando en cuenta lo que trabajan contra lo que reciben, porque Capricornio si está trabajando no conoce tiempos ni horario. Si Capricornio está trabajando, está trabajando punto y final, y no le importa si es su tiempo, si es la familia, si es una enfermedad. Ellos si tienen que trabajar, el trabajo está por encima de todo. Esto está bien el asunto de las responsabilidades, pero creo que esa pregunta que te haces de hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, es justamente porque trabajas demasiado Capricornio, te dedicas demasiado a los demás, y te estás dedicando muy poco tiempo para ti. Yo no digo que no, el trabajar para la familia y por la familia, eso pues merece una medalla al mérito, porque si hay personas sacrificadas, esos son ustedes cuando tienen que trabajar para la familia. Cuando un amigo me les llama y me les dice que tienen problemas, son los primeros a llegar a ese lugar. Si alguien les dice que necesita dinero, son los primeros en sacar la cartera y decir cuánto necesitas. Esto está bien, mis ángeles, se habla muy bien de ustedes, pero creo que ya el año pasado aprendiste mucho, no solamente de las traiciones que recibiste, sino de darte cuenta que las personas pues no siempre te devuelven lo que tú das. Esto que te está pasando, entrando al año, no es una novedad para ti. Más bien creo que no te has tomado el tiempo de hacerte fuerte y decir, ¿saben qué se acabó? De hoy en adelante, como vea, doy. Si me dan mucho, doy mucho. Si no me dan nada, no me dan nada. Quien me llame y se preocupe por mí, yo los voy a llamar también, me voy a preocupar por ustedes, pero se acabó el estarme preocupando por cosas que no son mías. Y eso se los digo, mis ángeles, porque este tipo de situaciones que se me sientan así anímicamente, les afecta en todos los niveles de su vida, con la pareja, en el trabajo, con la familia, con los amigos. Y yo creo que ya es tiempo como de que pongan en una balanza las cosas y se decidan a comenzar de nuevo. Todavía estamos iniciando el año, mis ángeles, es el mes número dos. Estás bien a tiempo de empezar a arreglar las cosas para que me termines este año satisfecho con tus logros, satisfecho con ese lugar al que estás llegando. Que todo ese trabajo que te ha llevado sembrar tus semillitas para que te vaya bien, valga la pena porque al final del año vas a tener una muy buena cosecha. Pero para que esto sea posible, tienes que tomar decisiones y no seguirme las postergando. Pero bueno, no te me preocupes demasiado, porque fíjate que en cuestión de trabajo y de dinero, si vas a recibir noticias agradables, que te van a ayudar a sentirte con ganas de continuar. Te vas a sentir que eres respetado, que sí se te está valorando en tu trabajo. A pesar de que tú en ocasiones sientes que no es así, claro que se te respeta, claro que se toma muy en cuenta tu trabajo. ¿Por qué? Porque eres muy bueno en lo que haces, Capricornio. Y eso tú lo sabes. Simple y sencillamente, pues creo que las cosas no te están llegando tan rápido como tú las esperas. Y aquí hay que meterle un poquito de paciencia. Este mes vas a tener sorpresas agradables, así que a sonreír, a trabajar y sobre todo a consentirte un poquito. En cuestión de matrimonios y los que tienen parejita, mis angelitos, cuidadito, porque si andan de cascos ligeros, me los van a cachar. A borrar esos mensajitos sugestivos que traigan por ahí en sus teléfonos, esos correos electrónicos que se les olvida borrar, que a lo mejor no significan nada, pero que su pareja los puede tomar como relaciones reales. El consejo de la abuela, aléjense por favor de las cosas virtuales este mes. Y si no se quieren alejar de sus cositas virtuales, por lo menos ocúpense de poner bien sus contraseñas y de borrar mensajitos para que no creen inestabilidad en sus hogares ni en sus relaciones. Los amores de internet, mis ángeles, creo que muchas personas de mi tiempo los vemos como algo inexistente. O sea, son dos personas que se ponen a jugar y es como jugar, no sé, no sé ahorita que sea lo que jueguen los jovencitos, pero yo me acuerdo que, pues cuando mis hijos empezaron mucho con el tema de internet, usaban mucho las consolas de videojuegos y en ese momento muchos de ellos agarraban una muñequita y yo a veces decía, pero ¿por qué con la niña si hay muchos niños? Ah, es que la muchachita tiene mejores armas. Y ahí andaban dándole vuelo al juego con un avatar que era en realidad una mujercita o niñas amigas de ellos que jugaban con varones. Entonces, yo para mí, como una adulta de mi tiempo, yo eso de las relaciones en internet, yo lo siento mucho por las personas que se enojan conmigo cuando lo digo, pero para mí eso es jugar, mis ángeles. Cuando queremos realmente tener una relación, hay que salir, tomarnos el café, ir al cine, no sé, conocer a la persona directamente. Sin embargo, las nuevas generaciones, los amores de internet lo ven como algo real, lo ven como algo que sí está sucediendo y muchas veces la otra persona está jugando sin darse cuenta que el receptor de esos mensajes se los está tomando muy en serio y van a llegar a lastimar a esa persona. No todas las personas piensan igual, así es de que andense con cuidado, mis ángeles. Porque yo no hace mucho, una de mis angelitas, ahorita ya se arregló con el marido ella, después de una buena charla que nos aventamos en WhatsApp, como que meditó las cosas, pero ella decía que su marido la engañaba con una persona que vivía en Europa, mis ángeles, háganme el favor, ¿cuándo va a ir el hombre a ver a la mujer de Europa? Y la mujer de Europa también resultó que era casada. Así es de que, mis ángeles, por Dios, nada de pasar corajes por personas de internet, y si son muy celosos o muy celosas, se habla con las parejas y se les ubica, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal, nunca va a venir la persona, tú nunca vas a ir y sí vas a desestabilizar nuestro matrimonio o nuestra relación. Pero, pues ya saben cuál es la idea de la abuela, mis ángeles. Más vale prevenir que lamentar. Así que, por favor, a poner en orden sus teléfonos, sus tabletas, cualquier dispositivo electrónico y ahorrense dolores de cabeza y problemas por gente inexistente. Por otro lado, este mes es fabuloso, mis ángeles, para decir esas cositas que se han guardado, para sentarse a hablar con sus parejas, si es que están pasando por una de esas fases de crisis. ¿Sabes qué? Mira, yo siento que tal, tal cosa no está funcionando. Oye, me gustaría hablar de tal tema. Creo yo que cuando hay amor en una pareja, cuando todavía existe el respeto, cuando todavía hay cariño, vale la pena hacer puentes, mis ángeles, tratar de acercarnos a la pareja. En lugar de ponernos a gritarnos, ninguno de los dos se va a entender, se van a ofender, se van a decir cosas que se han guardado durante mucho tiempo, pero no con un buen fin. Se van a decir las cosas con todo el afán de destruirse. Y si todavía había amor en esa relación, se lo van a acabar a base de palabras. Así que, mis angelitos, súper atentos. Este mes es muy, pero muy bueno para que compartan con las parejas el cómo están, cómo se sienten, qué creen ustedes que aportaría a su relación, cuáles son las cosas que creen que está destruyendo esa relación que tienen. Pero sí creo que este mes les va a resultar agradable a la gente de Capricornio tener ese acercamiento con las parejas. Y sí, quiten esas caras que me están haciendo muchos de ustedes que es un demonio o es una verdadera demonia. Abuela, tú no lo conoces, abuela, vente a vivir con esta angelita una semana para que veas lo que me estás pidiendo. Yo sé, mis angelitos, que muchos sí tienen crisis que vienen, pues, jalando desde el año pasado que se dieron por el tema económico, el encierro, la pandemia, la preocupación. Pero también creo que son muchas las parejas que todavía pueden salvarse. Así que, mis angelitos, si ustedes creen que aman, si ustedes creen que todavía pueden salvar la relación, ni se las piensen. Hay que echarle ganitas. Por otro lado, los solteros, allá y ahí con ustedes, porque van a andar, mis ángeles, con mucho éxito este mes. Así es de que, si están pensando ustedes en iniciar una relación con alguna persona, hay que bajarle un poquito al trabajo y vamos a dedicarnos tiempo para nosotros. Nada de que es que había pensado en invitarle un café a fulana o a fulano, pero no es que tengo que trabajar. Ay, desde la semana pasada estoy queriendo llamar, pero es que he estado muy ocupado, muy ocupada. Mis ángeles, ahora sí que, como dice el dicho, mis ángeles, después de conejo oído, pedradas al matorral, no se esperen a que se les vaya el conejito, mis angelitos, a ponerse guapos e invitar ese café a esa persona especial, porque lo más seguro es que este mes me les digan que sí. Pero fíjense que, en general, Capricornio, este mes va a andar muy dulce, mis angelitos. Aunque no lo crean, también van a andar receptivos, van a estar dispuestos a que me les dé amor, a que me los abracen, a que me los besen. Y aunque yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando no son precisamente dulces ni cariñosos, salvo con sus hijos, hago la aclaración. Este mes, sí, muchos de ustedes van a querer abrazo, beso y apapacho. Así que a darse vuelo, mis angelitos, a dejarse querer y que no les dé vergüenza decirte quiero ni darle una florecita a la pareja o llegar y abrazar al marido. Es muy agradable que, aunque ya hayan pasado los añitos, nuestra pareja sepa que nos sigue gustando y la seguimos queriendo. Aquí ten esas caras, ya viene el 14 de febrero, mis ángeles, luego se enojan porque no les dan regalo. Y lo mismo para los capricornios que no tienen pareja, hay que hablarle a los amigos, mis angelitos, el 14 de febrero, prohibido que se queden encerrados. Aunque sea con los amigos, se me reúnen a tomarse, pues no sé, aunque sea un cafecito en un espacio al aire libre. No les digo que una lunada porque les mandan a los bomberos y se los llevan presos, ¿verdad? Pero igual sí se pueden juntar en la tarde a comer ahí un día de campo en un jardincito, se salen de lo normal y se la pasan súper bien. Y ya los más tecnológicos, pues como le hace la abuela con sus amiguitas, prenden la computadora, se sientan en Zoom, se sirven lo que se quieran tomar y a pasarse una velada de maravilla. Así que ya lo saben, nada de encerrarse. Por otro lado, aquí tenemos una advertencia para Capricornio. Hay algunas cosas que no has querido atender porque no quieres enojarte, porque estás tratando de darles la vuelta para no encontrarte con personas desagradables o para no atender cosas que tú sientes que no son muy importantes y te van a sacar de quicio. El consejo de la abuela este mes de febrero hay que agarrar al toro por los cuernos si no me dejes cositas para después. Problema que vaya apareciendo hay que resolverlo y esos problemas que tienes por ahí guardados debajo de la cama hay que sacarlos y comenzar a resolverlos ¿para qué? Para que no se hagan más grandes. Créeme que si no los arreglamos te vas a arrepentir. Por otro lado, esos amigos con los que tú sabes que no hay mucha empatía, esos amigos que tú sabes que hablan de ti, que te traicionan de alguna manera, tal vez sea el momento de que te lo sacudas porque si no lo haces pues no necesito platicarte cómo van a terminar las cosas Capricornio porque tú y yo lo sabemos de sobra. Te van a agarrar con el santo volteado y vas a decirle unas cosas a la persona tan hirientes y dolorosas que si la relación que tenías con esa persona estaba pues en vísperas de poder arreglarse con un buen diálogo ahí se va a acabar la amistad para siempre. Entonces, el consejo de la abuela a los amigos doble cara más vale tenerlos aislados si nos gustan mucho porque son divertidos y demás pues se guardan únicamente para cuando estamos de humor para salir pero tratamos de no mezclarlos mucho en nuestra vida ni personal ni privada. No se me olviden mis angelitos que la gente hipócrita y la gente malintencionada y la gente negativa se extienden de una manera bárbara son como el cáncer mis ángeles. Cuando menos acordamos ya nos tienen todos por ningún lado porque son vampiros emocionales y existenciales también porque no les podemos decir absolutamente nada bueno porque inmediatamente nos encuentran lo malo de lo que estamos diciendo así que mis angelitos a tomar decisiones a aislar esas personas de nosotros o ya si no podemos porque viven con nosotros pues a tratar de tener el menos contacto posible con esas personas y vemos que van a empezar a discutir media vuelta prohibidas las discusiones prohibidas las amistades negativas de lo que se trata este mes mis ángeles es de que estén relajados porque si ya se sienten agotados y se me rodean de gente negativa no les quiero platicar me van a salir el mes ahora sí que casi casi arrastrándose del cansancio que me les van a provocar los problemas las personas negativas la falta de ánimo para seguir adelante y créanme que si manejan bien sus cartas este mes van a terminarlo renovados sintiéndose libres sintiéndose seguros y sobre todo sabiendo hacia dónde se dirigen porque en este momento mis ángeles como les dije en el video del intro febrero es un mes de purificación así es de que vamos a purificar pero nuestras vidas por otro lado las decisiones mis ángeles nos quejamos de que no se nos toma en cuenta de que hay no es que hacen lo que se les da la gana y yo aquí nada más aporto dinero nadie me pregunta nada mis ángeles si queremos que nos tomen en cuenta pues hay que hacer presencia hay que decirles a las personas oye me interesa qué está pasando cómo te has sentido estás bien se necesita algo aquí en la casa ah de qué están hablando porque eso de llegar a casita harto del trabajo o harta y irse directamente a dar un baño y a dormir pues no dice mucho que quieren enterarse de lo que está pasando en casa ahí les encargo que también los capricornios este mes se interesen un poquito más por la familia por lo menos de esas personas que les interesan a ustedes y esas personas que les aman mis ángeles no podemos quejarnos de que no se nos toma en cuenta si no se nos ve interesados después simple y sencillamente nos dicen bueno es que pensé que no te importaba así que mis angelitos vamos a hacer presencia para que nos tomen en cuenta para las decisiones porque de otra manera van a pasar algunos corajes este mes también en el trabajo vienen nuevas responsabilidades para los capricornios es muy probable que me les asignen tareas o bien que me les cambien el puesto o que me les den compañeros para trabajar con ellos aquí mis ángeles no digan que no vamos a vivir la experiencia y créanme que de lo malo puede salir mucho bueno si de entrada las cosas no parecen muy buenas no se preocupen que se van a componer pero nada de actuar visceralmente de que esto no me pareció y sabes que renuncio eso mucho cuidado porque créanme que todo lo que suceda este mes de febrero en sus vidas va a ser en su beneficio y si toman en cuenta que van a andar súper ingeniosos pues nada que temer mis angelitos que van a salir muy bien por otro lado aquí vuelvo a ver que van a estar ustedes tratando de escapar van a quererse alejar de determinadas personas de determinadas situaciones de repente se me van a sentir muy hartos mis ángeles si se me sienten así a tener calma las cosas se van a mejorar digamos que esto es únicamente pues un alto en el camino pero se reanuda todo una vez que las cosas sean buenas para ustedes acuérdense de lo que platicamos en este canal con frecuencia mis ángeles las cosas no llegan cuando nosotros queremos llegan cuando estamos listos para recibir esas cosas y en ocasiones cuando de repente sentimos que nuestras cosas se detienen que no están avanzando como nosotros queremos si hacen ustedes memoria se van a dar cuenta que muchas de las veces que ustedes forzaron situaciones las cosas no salieron bien vamos a dejar que el universo y nuestros angelitos nos den su apoyo que nos cuiden y vamos a confiar en que si de repente se nos retrasan las cosas es porque algo no iba a salir bien y esperamos la luz verde para continuar mientras tanto ¿qué haces? pues ocúpate de revisar que todo esté correcto que muchas veces las pausas de eso se tratan de hacernos girarnos sobre nuestros pasos y ver qué fue lo que dejamos mal tenemos tiempo para corregir y de esa manera nos garantizamos que nos va a ir súper bien ¿por qué? porque tenemos las cosas bien hechas bien pensadas bien razonadas así que nada de ay es que tengo muy mala suerte no, no, no vamos a tomarnos todo con filosofía este mes y vas a ver que cualquier cosa que sucede va a ser para bien y bueno mis ángeles es mes del amor y la amistad así es de que vamos a buscar alguna amistad que te caiga muy bien que te haga reír una amistad con la que te la pases súper bien y en la que puedas confiar descargarte hablar con alguien del cómo te sientes escuchar qué es lo que puede hacer otra persona o cómo ha manejado situaciones de crisis en algún momento si estás pasando por algún problema con la familia con la pareja en el trabajo hay que soltarlo hay que comentarlo por supuesto que acuérdate que nuestras amistades no tocan a las personas con las que trabajamos ni a la familia nuestras amistades deben de estar separaditas de la familia y del trabajo para que podamos hablar con libertad y no corramos el riesgo de que al rato a esa persona se le salga a decir algo de lo que le confiemos y ahora sí tenemos problemas hay que aprender a no revolver los mundos mis ángeles el mundo laboral es mundo laboral el de las amistades es personal el sentimental es privado y el familiar es familiar al menos yo mis ángeles ni siquiera en redes sociales tengo a la gente junta e incluso los teléfonos déjenme decirles que tengo un teléfono para lo que es mi canal tengo un teléfono de mi negocio tengo un teléfono para mis amistades y uno para la familia de esa manera no revuelvo a nadie y no corro riesgos pero bueno hasta aquí me quedo con ustedes mis angelitos si estuve muy regañona o oye muy mandona recomiendenme con sus enemigos mis ángeles pásenles mi video compártanlo si no quieren a alguien mándenle mi video si díganles mira aquí te van a jalar las orejas a mí me choca por eso te la estoy recomendando y si les gustó pues me regalan un like mis ángeles y me comparten con todos sus amiguitos y sus amiguitas es una muy buena manera de ayudar a la abuela y bueno mis ángeles si no están suscritos a mi canal que están esperando aquí los galones de orejas son gratis y ahorita ya sé que empecé medio lenta el año porque ando reacomodando mi negocio para ponerlo online y demás porque pues físico ya saben que se movió todo pero creo que ya a partir de marzo ya va a estar todo normalito y se van a divertir porque traemos cambios muy agradables pero bueno ya saben y que no se les olvide porque si no me enojo los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo les mando un tremendo beso un tremendo beso